Lo que te decía, dos detalles. Uno, hubo un jugador que no ha salido al aire quién fue, y yo lo voy a decir en estos momentos, el primer jugador que le hizo una cara, una cara de esa, como dicen, le hizo jetas a Javier Aguirre, y eso no le gustó. Y a partir de ahí, ese jugador no ha sido titular en ninguno de los tres partidos, ninguno de los tres partidos de pretemporada, ni contra Venados. O sea, tú dices que ya hay ahí un... Ni contra Venados, ni contra Cancún, ni contra Santos arrancó. Y este jugador es Estefan Medina. Estefan Medina le hizo caras en un regaño, no estaba acostumbrado a Estefan, como que Estefan ni siquiera lo conoce al Vasco Aguirre, al menos no nada de trabajo, no como nosotros mexicanos, y le hizo cara, le volteó la cara y Aguirre le dijo, a ver, ¿me vuelves a hacer una cara cuando te estoy dando una indicación? Y te me vas, ¿eh? Te me vas, que aquí hay muchos. Y a partir de ahí, confianza total para Eric Cantú, eso me sorprende, ni siquiera para Edson Gutiérrez, para Eric Cantú que ha arrancado todos los partidos, pero fue pretemporada. De pretemporada. No con eso quiero decir que va a ser titular. No, no, no. Pero, y luego lo que nunca. Primera conferencia de prensa, regresando a la pretemporada, ¿y sabe quién fue el que puso la conferencia de prensa? Eric Cantú. Ah, caray. Y ahí ya me empezó a hacer ruido. Dije, a ver, si ya me estás borrando Estefan de los tres partidos de titular, después del regaño, todos arrancan Eric Cantú, y la primera conferencia de prensa, después de la pretemporada, es Eric Cantú, el que nunca ponen en conferencia de prensa, a entender que algo le gustó a Eric. Y se está mandando alguna señal, ¿no? También de ver cómo reacciona el grupo, de ver cómo reacciona también Estefan Medina. Y el mismo Eric. Y el mismo Eric, a ver si no se asusta con, a ver, estás dispuesto para lucharle una titularidad o de plano, ¿no? Entonces, digo, son estrategias, son estrategias que se usan, ¿no? El hecho de, también hay jugadores, a nosotros nos tocó en América, cuando recién ingresábamos ahí con Nacho Ambrillo, hay jugadores que, como que ellos levantan la mano para probar, ¿verdad? O sea, como diciendo, a ver, pues lo voy a probar qué tanta... Lo agarran de hijo, ¿verdad, profe? Sí, así se dice. O sea, al técnico lo tratan de medir, a ver qué tanta autoridad tienes, a ver si es cierto. Yo soy gañón, yo soy gañón, a ver si le demuestras al grupo que a mí me castigan, a ver si conmigo te pones tan sabroso como dicen que es. Porque el técnico te agarra de hijo. O sea, como... O de técnico, sí, claro. Aquí le llegan ceros, le gustó un día cómo entrenó Erika, tú, dijo, me agarro de aquí. Pero ojo que lo está comparando contra el mejor jugador de la temporada pasada. ¿Estefan? Pues sí. Para ti fue el mejor. Fue uno de los más constantes, o de los menos malos, ¿no? Pero sí yo creo que es un jugador muy importante para el club. Aparte lo puedes utilizar en varias posiciones. Ojo que a lo mejor eso todavía no lo descubre o no lo conoce a Javier, ¿no?